Busco en tu mirada una señal Algo que me indique que es real Que todo lo que fuimos seguirá Que tú nos podremos encontrar Llevo las historias en la piel Ecos que remueven el ayer Todo lo que fuimos ya no está Un sueño con volvernos a encontrar Porque quiero ser El aire que respiras al amanecer Y guarda tu sonrisa Y aquí estoy Buscando una razón para seguir Así sin ti Busco en tu mirada una señal Algo que me ayude a continuar Si todo lo que fuimos nunca fue ¿Por qué sigo soñando con volver? Porque quiero ser El aire que respiras al amanecer Y guarda tu sonrisa Y aquí estoy Buscando una razón para seguir Así sin ti No me lo iba a permitir No quería perderte Pensé que Si empezamos a estar juntos Después tenía que irme y dejarte No me lo iba a perdonar nunca Por eso inventé lo de ver Y por eso estuve tan distante Todo este tiempo Porque quiero ser El aire que respiras al amanecer Y guarda tu sonrisa Y aquí estoy Buscando una razón para vivir Así sin ti ¡Luna!